En más información, dos navegantes fueron auxiliados por la marina en aguas frente a la costa de Ensenada. Su embarcación presentó problemas en el motor. Además, dos incendios de grandes dimensiones se presentaron en la zona urbana del municipio. Dos incendios de grandes dimensiones se presentaron la mañana de ayer en la zona urbana del puerto. Uno de ellos consumió una amplia extensión de basura y llantas tiradas. El otro, una vivienda abandonada. Una de las quemazones se presentó alrededor de las 11 horas, en un terreno baldío ubicado al fondo de la colonia Esperanza, a unos metros de distancia del arroyo El Gallo. El fuego quemó una gran cantidad de llantas, basuras y desechos esparcidos sobre el predio. Lo que generó una densa columna de humo de color negro que se elevó por los aires a una altura de unos 30 metros. Dos navegantes fueron auxiliados por la marina en aguas frente a la costa de Ensenada, porque su embarcación presentó problemas en el motor de propulsión y fueron llevados a tierra firme. La segunda región naval brindó el auxilio a las personas en el momento que se encontraban a la deriva en el mar a la altura de la delegación El Sausal de Rodríguez. Los oficiales navales interceptaron la embarcación de recreo, revisaron a los tripulantes e inspeccionaron el motor del pequeño arco y encontraron que un cable eléctrico del sistema de arranque mostraba fallas. Un hombre de la tercera edad perdió la vida por posibles causas naturales la tarde del martes en el interior de una zapatería de la zona centro. Comercio que paró operaciones por el deceso. La víctima fue encontrada por la policía municipal a eso de las 14.40 horas en el interior de un comercio de venta de botas de la avenida Juárez, entre la avenida Riverol y la calle Miramar. Derivado de acciones de operatividad e investigación contra la corrupción de menores y otros delitos, la Fiscalía Regional de Ensenada ejecutó dos órdenes de cateo a inmuebles, logrando el aseguramiento de máquinas tragamonedas y un vehículo. El primer operativo se registró en el Mercadito Freddy, ubicado en Calle Alce del Fraccionamiento Montemar, donde el Ministerio Público y policías de la Agencia Estatal de Investigación localizaron seis aparatos tipo mini casino. La Fiscalía General del Estado logró autodevinculación a proceso a sujeto por abuso sexual agravado contra menor de 15 años. El juez de control determinó en audiencia que se reunieron los suficientes antecedentes para vincular a proceso al imputado Hilario N., aprendido el 11 de mayo del año en curso, por parte de agentes de investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres por Razón de Género en San Quintín. El 8 de mayo de 2021, la víctima de 15 años de edad abordó a agentes municipales en la colonia Carmona de la delegación San Quintín, a quienes refirió que huyó de su domicilio ya que su padrastro abusaba sexualmente de ella. Una usuaria de la autopista federal fue despojada de sus pertenencias por un hombre y una mujer la tarde de lunes en el punto de cobro de Rosarito. Los responsables no fueron capturados. Caminos y puentes federales registró el violento atraco alrededor de las 18 horas en el área de los baños de la plaza de cobro del kilómetro 35, que corresponde al municipio de Playas de Rosarito. Para Enla Mira TV, David Amos. La Dirección Estatal de Protección Civil llama a prevenir incendios forestales durante el próximo clima cálido. La Dirección Estatal de Protección Civil hace un llamado para que se prevengan los incendios forestales, dado que las condiciones de humedad y altas temperaturas podrían generar las condiciones ideales para que se propiciara un siniestro, sobre todo en la zona montañosa. Cervantes Hernández afirmó que el cambio de clima y con la entrada de la temporada de verano, las condiciones en esta entidad se vuelven más secas. Hay más días con calor, con altas temperaturas, con baja humedad y, en algunos casos, la presencia de vientos. Y estas condiciones son favorables para que cualquier conacto pudiera convertirse en un incendio y este propagarse hacia zonas forestales urbanas. Por ello, es importante que la población participe. En la estadística, alrededor del 90% de los incendios son causados por actividades humanas, por la mano del hombre. Por ello, es importante que la población restringe el uso del fuego y que acate las recomendaciones. Evitar tirar las colillas de cigarros o cualquier fuente de ignición y reportar cualquier conato de incendio al número 911, resaltó el titular de la Dirección Estatal de Protección Civil. Para EnlaMiraTV, David Amos.